Buenas noches Juliaca, Juliaca querida, bienvenidos, bienvenidos, y estamos aquí, en vivo, 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 así, y siempre. Con la bendición del señor, seguimos adelante, Edison Producciones, aquí en Juliaca, para bailar y gozar, ¿sabes quiénes somos? A tu pasión, en Matar, y así, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, en vivo, 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 salud, salud, ¿Dónde está la cerecita? ¿Dónde está la cerecita, señoras y señores? Aquí empezamos con el fiestón de la noche, y yo quiero que esta noche, me acompañen a bailar, y a cantar las chicas, las chicas solteras, vamos a ir, Lumbia. Eres frío como el viento, como el invierno, sin pasión, sin amor, frío como el hielo, y yo muriendo de frío, tan conformista, de tu amor, sin sabor, frío y tan vacío. Y este codito. Como aquel, no es tu amor, sin sentimientos, tan distante, es tu y yo, como aquel, amor, tú tienes un corazón, frío y vacío, que no siente, no sabe, sin sentimientos. Chicas, 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 y mueve la cintura, así, mueve la cadera, suavecito, para todas las chicas románticas, está llorando, está llorando las mujeres, así mi amor. Y toma, que toma tu cervecita, salud, salud, tomaremos, guiñaremos en esta noche maravillosa, y donde están las mujeres solteras, y las manos arriba, eso, y las manos arriba, eso, así. Cumbia, 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 sabor y alegría, para ti, por ser. Eres frío como el viento, como el invierno, sin pasión, sin amor, frío como el hielo, y yo muriendo de frío, tan conformista, de tu amor, sin sabor, frío y tan vacío, como el hielo, es tu amor, sin sentimientos, tan distante, es tu y yo, como aquel, amor, tú tienes un corazón, frío y vacío, que no siente, no sabe, que es sentimientos. Ay, 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 cuanta alegría, cuanta alegría, cuanta alegría, brindaremos, tomaremos, con esa alegría, rico mami, vamos David y Cora. Como aquel, es tu amor, sin sentimientos, tan distante, es tu y yo, como aquel, tú tienes un corazón, frío y vacío, que no siente, no sabe, de sentimientos. Y para todas las mujeres, y los varones, que se identifican, con estas letras, Retama Record, Juliaca Perú. Y el agradecimiento profundo, donde tu padrino, está divirando a flores, muchísimas gracias por tanto cariño, muchísimas gracias por haber apostado, y en esta maravillosa agrupación, 15 producciones, aquí en Juliaca. Y donde está la gente más alegre, rico. Sa, 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 sabor, sa, 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 sabor, sa, 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 sabor, baila, baila, bailalo, pelu, pelu. Muchas gracias, muchas gracias, que lindo, que lindo poder compartir, en esta noche maravillosa.